En más noticias, 1.657 millones de quetzales son los destinados para la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 7 de noviembre. El ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, asegura que esa cantidad podría variar, pero que se cuenta con los recursos para el proceso de reconstrucción. Los ministerios de Educación y Salud están obligados a aportar recursos para la reconstrucción, afirmó el titular de la cartera del Tesoro, y adicionalmente se tienen 9 millones de dólares de fondos del Banco Interamericano para agua y saneamiento. Además, los préstamos para apoyar las microempresas de las personas afectadas y 400 millones de quetzales del presupuesto actual que ya se están utilizando.